¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Elyon Y hoy vamos a hacer la mazmorrita que nos tocaría, que ya llevamos... Ya... ya toca ser mazmorrita, hombre Que sería el laboratorio de los apóstoles oscuros Que aquí tenemos en nivel 1 las recompensas que nos llegarían a tocar, ¿vale? Y aquí en nivel 2 las recompensas que nos llegarían a tocar, que nos pueden tocar Bien, este juego tiene un sistema bastante particular Y para mí es un sistema que, desde mi punto de vista, no me gusta mucho Y es que cuando nosotros hacemos o completamos una mazmorra Nos dan un cofrecito de recompensa, que es donde nos pueden tocar todas estas cosas, ¿vale? Cuando hagamos la mazmorra esta, veréis el cofrecito Pues bien, al día solo podemos hacer 4 veces Bueno, hacerla podemos hacer todas las veces que nos dé la gana Pero cofres de recompensa solo nos las darán 4 veces al día, ¿vale? Y es para todo, o sea, me refiero para todo que si aquí nosotros hacemos 2 veces esta mazmorra Y otras 2 veces esta, ya se acabaron los cofres, ¿vale? O sea, los 4 cofres diarios cuentan en total para todas las mazmorras No yo hago aquí 4, aquí otros 4, aquí otros 4, no 4 en total, o sea, que tenemos que diversificar muy bien En qué mazmorra queremos entrar para poder recoger esas recompensas Y no me parece bien porque se hace demasiado lento el conseguir equipo O el conseguir unas ciertas metas para el personaje Si te limitan a tan pocas veces hacer este contenido La verdad es que vas a tardar muchísimo en hacer las cosas Bien, otra cosa que quería deciros es que el equipo, el arma y la armadura La armadura se jode, ¿vale? Se rompe con el uso Así que lo que tenemos que hacer es darle aquí y reparar todo lo que tengamos Vender chatarra no lo tenemos, ¿vale? La acabo de reparar Y otra cosita más que me parece bastante interesante de aquí del equipo Es que si nos faltan runas, aquí podemos comprar cofres de runas misteriosas Que se pueden comprar 5 al día Como veis, yo cada día compro los 5 cofres Porque las runas se pueden evolucionar O sea, se pueden mejorar las runas Y eso viene bien para el equipito, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer la mazmorrita Vamos a hacer esta, venga Le damos a entrar Y laboratorio de los apóstoles Y esta mazmorra, al principio, me costó bastante superarla Porque el enemigo final tiene una especie de raje Ahora lo veréis Que es un raje bastante complicado El raje de este boss Bueno, cuando... ¿Vale? ¿Me bajas o no me bajas? Vale Bien Como veis aquí Dos dinosaurios robots Nosotros tenemos que ir eliminando oleadas de robots ¿Vale? Pero cuando llega el boss Que es aquel que está allí en las rejas Bueno, nosotros le hacemos daño al boss Y cuando lleva un... Un número determinado de puntos de vida quitados O sea, cuando le queda poca vida al boss Entra en raje Entra en raje Y... Se autodestruye Y si no lo matas Antes de autodestruirse Adiós Muy buenas Ya, eliminado Venga Vamos a hallar Venga, 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 venga Venga Venga, eliminados Vamos allá, venga Una bombita por aquí O toma Esto hace... Hace unos cuantos días me costaba la misma vida Vale, muy bien Muy bien, muy bien Estos van súper rápido Pero yo le pongo aquí Una... Ahí va Una minita Y soluciona... Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Venga, ya estamos cerca De activar el boss Ya estamos cerquita Venga, venga, venga Venga, rápido, rápido Ya están aquí los robots estos Bien, ya estamos aquí Cuatro robots Ya queda, creo que son dos rondas más ¿Eh? Venga A ver ¿Qué queda ahora? ¿Qué queda ahora? Dinosaurios Eliminado, vale Mina Otra mina por aquí Arriba, venga Ahí va Bien, 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 bien Uy, madre mía La que viene por ahí ahora Venga Venga, venga, venga Venga Ahí va Bien, bien, bien Estos pajaritos son Son muy rápidos Pero son muy fáciles de matar ¿Vale? Tienen muy poca vida Eh, ya están casi todos muertos aquí Ahora viene la oleada final Vienen todos de golpe No pasa nada No pasa nada Ahí va, bien Venga, ahí va, venga Y aquí está el boss Aquí está el boss ¿Qué? El ojo de Sauron ahí ¿Qué guapo? Ahora tengo que colocar esto Y tengo que matarlo lo antes posible Porque si no este me revienta Puta, con las putas minas Venga, venga Venga, venga, venga Que el capo Que el capo Que el capo Vale, ahora va a entrar en otro destrucción Ahora va a entrar Mira, mira Con la vida que me quita el cabrón, eh Venga Va a entrar en otro destrucción Ahora, eh ¿O no? Me lo he conseguido cargar Antes de tiempo Mira, 10.000 de oro, eh 10.000 de oro Pues no está nada mal, eh No está nada mal Y el cofrecito Mira, ¿ves? Este es el cofrecito de recompensa Que me han dado Pues bien Esta sería La mazmorra De los apóstoles oscuros Creo que se llamaba Han dado un logro, eh Muy bien Vamos a ver ahora Que nos ha tocado En el cofrecito Las mazmorras se hacen Facilitas A rápidas Facilitas Dependiendo del grado Yo he estado en grado 1 Hay mazmorras Que son muy, muy jodidas Pero Merece la pena Hacerlas En un En una dificultad mayor En un nivel mayor Por las recompensas Que mostraré Ahora, ¿vale? Cuando salgamos aquí De la pantalla de carga Lo mostraré Porque es Bastante Eh Bueno, la verdad es que Me gustan mucho Lo que más me gusta De este juego Son las recompensas Que dan Que Que vale Hay que currárselas Un poquito Pero Pero son recompensas Muy buenas Que yo en otros juegos No las he visto ¿Vale? Por ejemplo El equipo El equipo es El equipo normal O sea, el blanco El verde El azul El morado Y el naranja Bueno, pues aquí se puede conseguir Eh De recompensa de mazmorras Directamente Ya el equipo Naranja O sea, el más tocho Y eso Se agradece Porque En todos los juegos A los que yo he jugado Este Este equipo Naranja Solo se podía conseguir A través de De un De un drop Muy bajo Muy bajo Muy bajo En ciertas mazmorras Y También a través de Crafteo El crafteo O sea, aquí se pueden craftear Armas naranjas No es tan difícil No es tan complicado Solo hay que Tener La La skill es suficiente Pero si vemos Aquí, por ejemplo Aquí vemos Que si lo ponemos A ver Eh ¿Dónde están las mazmorritas? Vale, vamos a ver ¿Dónde están? Mazmorra culminante No Contrarreloj A ver, ¿cuál era? ¿Dónde estaban las? ¿Dónde estaban Las Las armaduras Tochacas aquí? Porque yo recuerdo Haberlas visto Por aquí Bueno Hay Ciertas Mazmorras Coño Hay ciertas Mazmorras Que te dan Esas armaduras Pero Yo tengo que encontrar Por algún lado Mira Aquí, ¿veis? Aquí ¿Veis? Nivel 5 Te dan Estas Estos Pistolones Que son La leche Mira Mira todo el equipo ¿Vale? O sea Te pueden salir Partes De armaduras Doradas A un determinado Nivel Como veis A un determinado Nivel De dificultad Y esto Es solo Con esfuerzo O sea Aquí viene Nivel 46 En rojo Porque yo no tengo El suficiente equipo Pero Si conseguimos Hacer Estas Mazmorras Solos Pues Con que La hagamos Cuatro veces Al día Las veces Que nos van A dar La recompensa Pues Perfecto Tardo o temprano Nos saldrán Ese equipamiento Dorado Que tanto Ansiamos Como veis Yo tengo Ya las armaduras Bueno La pistola Más 7 Esta No la puedo subir Porque no me permite Subirla Voy a cambiar Este rifle Por uno mejor Pero Este rifle Lo tengo Ahora mismo Por el Por el número De huecos De runas Que tengo Vale Este rifle Puede almacenar 6 runas Lo malo Que no se pueden Meter runas De nivel 4 O más Eso es lo malo Pero bueno Llamaré yo Con algo Por ahí Para Para poder Mejorar Las cosas Y vamos a ver Que nos ha tocado Del cofre Abrimos Ah mira Dos gemitas Una enseña De conquista Que esto es Para Esto es Para La tienda Que es aquí Veis Aquí podemos Cobrar recompensas Mira veis Yo puedo coger Armadura de brigante Esto vale Mira Esto es lo que yo puedo Con estas moneditas Que te dan Lo que yo puedo comprar Esto viene muy bien Arma de brigante Yo cual tengo de aquí O sea yo cual tengo A ver 217 Aquí no me viene Lo que O sea lo que me daría Aquí no me viene Lo que me daría O si A ver Vamos a ver Un segundo Porque 166 217 No se yo No se yo Pistoles de brigante Arma de brigante Es que supongo Que será morada Supongo que será morada Pero 191 Yo creo que Que va a ser más o menos Como este Que tampoco me va Bueno yo me voy a guardar esto Yo me voy a guardar esto Vale Y ya lo gastaré Más adelante Pues bueno Vamos a Hacer otra cosita más Y es que para que el vídeo No se quede tan corto Vamos a hacer Una misión de mundo La misión de mundo Da recompensa Ya que ha salido por aquí La misión de mundo Da recompensas Que son Muy chulas Porque dan Bueno dan Gemas Para aumentar el equipo Y también te dan Moneditas Para la casa Y cosas por el estilo Así que vamos a verlo Hay una puntuación En estas Misiones de mundo Ya que nos ha salido aquí Rodando Estas misiones de mundo Consiste en que En que nos van a poner Como una Como una cierta Unas ciertas metas Pescar Matar enemigos Etcétera Etcétera Y dentro de De todos los jugadores Que entren Habrá dos Que sean los que más Puntuación saquen Y los que más Recompensas obtengan A mí no me importa eso Porque aunque tú Hagas poco daño Como me pasa A mí La recompensa Te la van a dar O sea te van a dar Una pequeña recompensa Que bueno Que está bastante Mira aquí tenemos que Escuchar a este Esto va a ser Matar enemigos Creo eh Esto creo que va a ser Matar enemigos Venga yo la estoy Escuchando Si le pasa algo A la sacerdotisa Las piciamos Vale Entonces esta Vale Entonces tenemos que Proteger a esta ¿Vale? Ponemos esto Por aquí Ponemos esto Por aquí Mira 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 Madre mía El sonido Madre mía El sonido Ahora tenemos Que matar A todos los enemigos Antes de que hagan daño A la sacerdotisa Ya están Todos muertos Madre mía Que la gaso Ha pegado aquí Esto Madre mía Madre mía Que la gaso Ha pegado aquí Esto Vamos Y menos mal Que tengo todos Los efectos Quitados O casi todos No se yo Queda alguien más Ah mira aquí Mira 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 la que estamos Liando aquí La que estamos La que estamos Liando aquí Eliminados Venga Eliminados Y ya creo que Ya está ¿No? Ya no salen Más enemigos O si no saldrá Un boss Aquí creo Sí Un boss No sé para que hablo Sale un boss ¿No? Mira 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 Ahí mira Vale aquí hay que tener Mucho cuidado Porque Este revienta Que tiene mucha vida Este revienta Que tiene mucha vida ¿Qué coño? Espera a ver Vale vale Hay que Hay que Hay que darle Hay que darle Hay que darle Ahora que está cubriéndose Con los pinchos Que está cubriéndose Con los pinchos Ten cuidado Que aquí hay Hay que tener Mucho cuidado Porque los pinchos Quitan un huevo de vida ¿Eh? Vale Vale venga 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 Aquí Venga 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 Hay que tener Hay que tener mucho cuidado Porque el boss Este cuando Cuando se entierra Y saca los pinchos Hace un huevo de daño Y aquí me han matado ¿Eh? Aquí me han matado Pero bueno Eh Prefiero olvidarlo Porque fue lamentable A ver Mira puesto de personaje Mira ¿Veis? Los dos Los dos que han hecho Mejor daño O mejor posición Ayaya y Posika Me han dado Diez moneditas De estas fichas precursoras Que son una pasada ¿Vale? Que son muy buenas Las fichas estas Y Un cofrecito Que me da un reforzato Yo he sacado Muy poca puntuación Como veis No pasa nada Pero me dan Mis fichitas Mis moneditas Que puedo gastar Donde yo quiera Y esto viene Muy bien Vamos a ver ahora Lo que nos ha tocado De recompensita En Ah bueno Lo que me ha tocado No Ya sé lo que me ha tocado De recompensa Voy a enseñaros Lo de las fichas Precursoras estas Que vienen muy bien Porque Para mí yo creo Que es una de las fichas Más importantes Que hay en el juego En cuestión de De recompensas Que te da ¿Vale? Venga Dale prisa Dale prisa Dale prisa Vamos Vamos allá Bien Vamos a darle aquí Aquí tenemos ¿Veis? Yo tengo 260 De 9000 Que se pueden tener ¿Vale? Y aquí Esto es lo que yo creo Que es lo más importante O sea Las moneditas hechas Porque Bien Podemos tener Un cofre de luminous ¿Vale? El luminous Lo explicaré ahora Que es muy sencillo Que de hecho Yo no lo tengo activado Soy tonto Pero bueno Esto es para comprar Un luminous Un luminous es Un espíritu Algo así parecido Que te da Unos ciertos Buffos Y demás Una montura Esto es una moneda Muy importante Que sirve para Coger ciertas cosas A ver si Yo es que tengo Arriba en la casa Tengo las monedas Estas en el próximo vídeo Lo explicaré Pero lo más importante Son estas piedrecitas Que son para Para poder mejorar El equipo Sin Sin riesgo A fallos ¿Vale? Esto es lo que te hace falta Esto es también Sin riesgo A fallos Esto es Por si te matan Para recuperar Cierta parte De la experiencia Y estas moneditas Son muy importantes Yo por eso No las gasto Porque prefiero Gastarlas Cuando yo lo tenga Mucho más claro Y cuando Realmente me hagan falta Por eso estoy ahorrando Estas Estas moneditas Pues bien Vamos a ver Lo reforzando esto A ver Colección No Una cosa Mira Esto 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 es lo que yo también Quería enseñar Una cosa que también Quiero que tengáis en cuenta Es que Las armaduras A ver Cualquier Cualquier item Cualquier item Que cojáis De armas Armaduras Y demás ¿Vale? Y colgantes Pieles Y demás No las vendáis A la ligera Porque resulta De que También te sirven Para las colecciones Como veis A mi me ha tocado Esta Y yo en vez de venderla Estas botitas En vez de venderlas O de O O desmontarlas Para conseguir Ciertas cosas Lo que hago es Archivarlas Aquí Como veis Las archivo Y ya se me ha Quitado ¿Vale? Y ahora cuando yo tenga A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver La tengo que tener por aquí Bueno Cuando yo reúna Todas Mira Aquí está Aquí está Aquí está Cuando yo reúna Cuando yo coleccione Esta que me falta Conseguiré 100 puntos de aumento De vida Para el personaje Para siempre Esto es Una de las cosas Que me gusta del juego Y es que Hay Muchas formas De que el personaje Crezca En potencia En vida En defensa En todo Aquí Me falta Un guantecito Guante ligero De verdugo Esto me meto yo En una mazmorra Para conseguirlo Que de hecho Aquí te vienen Todas las recompensas Que te dan Mira aquí Guante ligero De verdugo Me falta Este guante Para poder tener Este de aquí Vale O sea ¿Dónde está? A ver Este de aquí No ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno Como veis Los colgantes También sirven Para ciertas cosas ¿Veis? Todo Todo lo que Vayamos recogiendo Tenemos que mirar En la colección Como veis A mí me faltan Pistolas Y demás Vitalidad Aquí Punto Punto de vida ¿Vale? Pues bien Me harían falta Unas botas De sentidos abusados Para tener 100 más de vida Y unos guantes Para tener 80 de vida Y como veis Yo voy recolectando Todas estas cositas Me voy fijando Si las puedo Archivar aquí Una vez que las Archivemos Las perdemos Para siempre No se pueden recuperar Pero merece la pena Para hacer al personaje Mucho más poderoso Y mirad La de vida Que podemos subir aquí Mirad La de vida Que podemos subir aquí Yo tengo ya Algunas completadas ¿Veis? Y esto es Poquito a poquito Pero Con paciencia Todo se Consigue Así que nada Para el próximo vídeo Siguiente mazmorra Y veremos a ver Que nos toca En el cofrecito Así que nada Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!